¿Qué hubo, raza? ¡Cole, cole! ¿Qué ha habido? ¿Saben qué? Vengo a invitarlos a todos a las carreras de caballos. ¿Qué les parece? Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero. Voy a cantar unos versos, señores, de un corrido verdadero. En la historia de un caballo, un caballo muy ligero, hay en tu zona, Arizona, algunos le tienen miedo. Le llaman el volar de humo, tal vez, por capricho de su dueño. No hay otro como mi moro, Marco lo dice sonriendo, se le ve su bien estampa cuando lo miran corriendo. Ya ganó muchas carreras y aún sigue ganando este hermoso corcel. Marco se siente orgulloso y lo quiere mucho porque no hay caballo que pueda con él. Que es peor y lo quiere mucho Se es por la Frederica Ven aquí y se la distanción Ven aquí. La sentencia del bosque Atención al bosque Ahora con embastardon Asi named una cinta El estado de Arizona es testigo que el volar de humo ha ganado a todos los malingueros algunos los ha blanqueado y está esperando en su cuadra a que vayan a retarlo Todavía existen las reglas del juego no lo olviden jugadores Aquellos que no cumplieron no saben ser perdedores fue un caballo y una yegua ustedes ya los conocen Se despide el volar de humo y aún sigue esperando al que va a perder Ramiro rojo lo cuida lo baña y lo mima y está a su servicio en la cuadra Valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!